La lluvia se dejaba liberar, la fe no me invadía el corazón, que iba a la siente de mirar, después entre aquel corazón, la parte más sincera del amor, la parte más sincera del amor, en mi seré, si se siente lluvia el corazón. La lluvia se dejaba liberar, para que encuentres lo mejor que hay en la vida, para que encuentres quien te quiera, te palma sea como yo te quise a ti. La lluvia se dejaba liberar, para que encuentres lo mejor que hay en la vida, como estoy sufriendo yo. ¡Gracias! Para que encuentres lo mejor que hay en la vida, para que encuentres quien te quiera, de tal manera como yo te quise a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!